Mister Depos Los voces, los voces Mister Depos Sencillamente impresionante Vamos a bailar la cumbia Mister Depos Vamos a gozar la cumbia Mister Depos Se baila, se brinca la cumbia Mister Depos Se toca, se goza la cumbia Mister Depos Ven que el sonido trajo cumbia sabroncita Ven que el sonido dijo muévelo mamita La cumbia que llega, se queda y suena La cumbia, Colombia, cubiros y velas Llega de Tepos Plan, hoy suena en Chicago Sonido Mister Depos, la cumbia de los barrios La tocas, la bailas, te hace quebrar Márcalo, mi copa, con güero y timbal Ritmo, ritmo, cumbia sabroncita Ritmo, ritmo, cumbia pegadita Ritmo, ritmo, pa' toda la banda Ritmo, ritmo, cumbia colombiana Vamos a bailarla, cumbia Mister Depos Vamos a gozar la cumbia Mister Depos Vamos a bailarla, cumbia Mister Depos Vamos a gozar la cumbia Mister Depos Ritmo, ritmo, cumbia sabroncita Ritmo, ritmo, cumbia pegadita Ritmo, ritmo, pa' toda la banda Ritmo, ritmo, cumbia colombiana Ritmo, 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 cumbia Gracias por ver el video Gracias por ver el video